Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? No me apetece mirar al móvil porque he puesto la luz, ¿vale? Para que se pueda ver un poquito mejor. Me habíais dicho muchísima gente, ufff, la luz, madre mía. Que cómo se graba en 2.0, cómo se graban las partidas. Bien, pues yo quería hacer un tutorial, ¿vale? Para que lo veáis cómo se puede grabar en 2.0, cómo se graba, cómo se renderiza, cómo todo, ¿vale? Cómo se puede hacer todo, 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 todo. Lo voy a enseñar todo, ¿vale? Para que podáis colgar vuestras partidas, ya que mucha gente, muchísima gente me lo pregunta. Entonces pues decido hacer un vídeo, ¿vale? Voy para el canal secundario. Ya sabéis que el canal secundario son polladas y todo lo que me apetezca colgar lo voy a colgar. Es mi sitio del amor. Aquí es donde puedo hacer cualquier tipo de vídeo que me apetezca. Sin que sea un gameplay, como si me quiero ir a tirarme debajo de un puente, pues en el canal secundario lo vais a tener. Así que nada chicos, lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Es tener una capturadora, ya sea la PVR, ¿vale? Que la tengo aquí, que no la uso. O la capturadora interna, que está justo, es esta, ¿vale? Esta es la capturadora interna, ¿vale? Bien, lo que tenemos que tener, yo tengo la capturadora interna, ¿vale? Va por HDMI. Es un HDMI que está en la Xbox, ¿vale? Hacia la capturadora interna. Y luego desde la capturadora interna, otro HDMI que va por detrás, hasta la televisión que está por ahí atrás, ¿vale? El HDMI, ahí tengo un cuadro, madre mía, detrás de la televisión. Así que nada, una vez teniendo eso, ¿vale? Eso es lo más fundamental. Hay capturadoras desde 20 hasta 200 euros, ¿vale? Eso ya vosotros, como vosotros veáis. Yo os aconsejo siempre un HD, aunque os cueste 100 euros, una de 100 euros va bastante bien. Y nada, luego en el ordenador tenemos el programa, ¿vale? Que es la vermedia. Le damos a que sí queremos que abre el programa. Bien, se abriría el programa, ¿ok? De la vermedia. Esta es la que yo utilizo. Para que lo veáis. Le damos a captura. A videoconsola. Listo. Y se nos abre ahí el Crysis 2, ¿vale? Vamos a conectar el mando para que lo podáis ver. Conectamos el mando. Bien, ahí lo tenemos, ¿vale? Y para que os hagáis una idea. ¿Vale? Ya tenemos el juego. Tenemos la capturadora. Y necesitamos un micro para comentar las partidas, si queréis comentarlas, ¿vale? Que por aquí lo tenemos. El micro, os lo enseño. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos el micro. Lo que tenemos que hacer es en el ordenador, ¿vale? Tenemos, yo uso el grabador de Windows, el normal. Aquí es para grabar el sonido, ¿vale? Esto va a ser para grabar el sonido, para grabar el vídeo. Y luego, si los queremos hacer en 2.0, necesitamos una webcam que está ahí arriba, ¿vale? Que se abrirá aquí el programa. Mirad cómo se me ve en la webcam, ¿vale? Y ya tenemos las tres cosas, ¿ok? Vale, pues ahora es súper fácil. Le damos a grabar a las tres cosas. Le damos al sonido, al vídeo y a la webcam. A las tres cosas a la vez, ¿vale, chicos? A las tres cosas. Bien, una vez tenemos las tres cosas, nos ponemos los cascos para comentar la partida. Esperad un momentito, porfa. Nos ponemos los cascos. Y una vez nos ponemos los cascos, es muy fácil. Veis la partida, veis el mando. Yo lo tengo así, ¿vale? El mando y decimos... Desde continuar partida en 3, 2, 1, ya. Y apretamos, ¿vale? Tenemos que decir siempre eso, ¿ok? Desde donde estemos, en 3, 2, 1, ya. Y decimos eso, ¿ok? Entonces, sería muy fácil. Ya dejamos de capturar. Dejamos de capturar esto y dejamos de capturar, ¿vale? Le vamos a llamar Agua Chui 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 Chui. Y lo guardamos al escritorio. Ya podemos quitar todo. Sacamos todos los archivos que hayamos guardado, ¿vale? Tenemos que tener tres archivos. Uno de la webcam, que es este. Otro del sonido, que es este. Y otro que es el... Que es el vídeo, ¿vale? El vídeo. Ahí tenemos los tres archivos, ¿vale? El vídeo, la cámara web y el audio. Luego necesitamos Sony Vegas, ¿vale? Chicos, Sony Vegas para renderizar los vídeos. Esto ya lo sabréis mucha gente, ¿vale? Esto ya también es un tutorial para hacerlo en 2.0, para quien no lo sepa. ¿Vale? Omitir todos los archivos, ¿vale? Esto es súper fácil ahora. Metemos primero... Lo primero, ante todo, metemos el vídeo, ¿vale? El vídeo que hemos grabado. Metemos también el vídeo de la cámara web. Este le tenemos que meter en un nuevo vídeo, ¿vale? O sea, hacemos aquí. Nuevo vídeo. O sea, sería botón derecho o nueva pista de vídeo. Lo subimos. Y nos quedaría tal que así, ¿vale? Nos quedaría muy grande. Pero bueno, eso ahora lo miramos, ¿vale? Metemos el audio... El audio del micrófono para que se oiga el sonido digital, ¿vale? Y ahora esto es la parte un poquito más complicada. Mirad. ¿Veis que tenemos aquí... A ver que lo vea. Este botón, ¿vale? Con este botón lo que hacemos es... Achicarlo, ¿vale? Achicamos el vídeo. En 2.0. Lo ponemos en una esquinita, ¿vale? En la esquinita arriba a la izquierda. Y ya estaría en 2.0. Y luego para cuadrarlo... Es súper fácil, ¿vale? Nosotros nos ponemos al principio. Le damos al play. Vale. Un momentito que no se escucha por los... Se está escuchando por los cascos. Lo voy a poner por los altavoces para que lo podáis escuchar, ¿vale? Encendemos los altavoces. Y nada. Es súper fácil, ¿vale? Nosotros le damos al play. Y buscamos desde el 3.2.1 ya, ¿vale? Gente, desde el 3.2.1 ya. El 3.2.1 ya estaría, mirad. ¿Ves? Esto está por aquí. Y una vez nos ponemos los cascos es muy fácil. ¿Veis la partida? ¿Veis el mando? Yo lo tengo así, ¿vale? El mando y decimos... Desde continuar partida en 3.2.1 ya. Vale. Ya lo he encontrado, ¿vale? Chicos, el 3.2.1 ya sería este. Luego en el teclado le damos a la S, ¿vale? Y se cortaría, mirad. Le damos a la S, se corta. Y este trozo lo eliminamos y lo ponemos al principio, ¿vale? Luego tenemos que buscar el 3.2.1 ya de la otra pista, ¿vale? El 3.2.1 ya. Una partida en 3.2.1 ya. Vale, ya lo hemos encontrado, ¿vale? Está ahí justo el 3.2.1 ya. A ver, 3.2.1 ya. Vale, ahí justo está. Pues hacemos lo mismo. Seleccionamos aquí. Le damos a la S del teclado. Se corta, se elimina, ¿vale? El trozo que hayamos quedado. Y luego desde el vídeo tenemos que pillar justo el trozo desde continuar partida cuando le hemos dado, ¿vale? Lo miramos. Y justo sería... Va a estar ahí. Ahí está, ¿vale? Pues hacemos lo mismo. Lo seleccionamos. Le damos a la S del teclado. Y ya lo tenemos cuadrado en 2.0 el vídeo. Mirad, chicos, cómo quedaría, ¿vale? Y apretamos, ¿vale? Ya está cuadrado. Siempre eso, ¿ok? Desde donde estemos, en 3.2.1 ya. Y decimos eso. Vale, hasta... Así que esto es todo. No tiene mucha mayor complicación, ¿vale? Chicos, luego ya si queréis renderizar unos buenos renders, os los puedo decir. Sería archivo renderizar como en Sony Vegas MP4 a 720, ¿vale? Personalizar plantilla le damos 10 millones, ¿vale? Estos 10 millones a 720. A 10 millones. En proyecto le damos a la mejor. Vale, a ver si lo conseguimos. Aceptar. Lo guardamos donde queramos. Lo ponemos en el escritorio mismamente. Lo llamamos Play 3. Renderizamos. Y listo, chicos. Ahí estaría el vídeo renderizándose. Así que nada, gente. Este ha sido el tutorial que muchísima gente me había pedido para poder grabar en 2.0. Es muy fácil. Os lo resumo por si no habéis entendido algo. Es poner a grabar la cámara web con el programa. Poner a grabar la capturadora. Poner a grabar el sonido. Decimos, desde continuar partida en 3.2.1 ya. A mí me sale continuar partida. Imaginaos que estáis vosotros en Call of Duty y es dominio. Pues decís, desde dominio en 3.2.1 ya. Y apretáis justo el botón. Bien, pues tenéis que buscar. Justo cuando habéis seleccionado el dominio con la X en el vídeo de la Play. Y luego en los sonidos de la cámara web y el digital. Tenéis que buscar el 3.2.1 ya. Cortáis ahí. Lo arrastráis al principio. Y lo tenéis ya todo super cuadrado. Vale, chicos. Es una forma muy fácil de cuadrar los vídeos. Y super sencilla. Así que nada. Esto ha sido todo del tutorial, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Darle like y favoritos si os ha ayudado. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.